¡Eeeh! ¡Eeeh! Solo me voy quedando, mi viejo tunar Haciendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando un silencio era mucho por esa letra Árbol fuiste viejo pozo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse coplas pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pintar Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Gracias, gracias Gracias, gracias